Llega al Teatro José María Iturralde y Traconis, en Valladolid, el mejor regalo del Día de las Madres. Expertos profesionales que son las estrellas del baile mundial, en el show Dance Masters. Este 13 de mayo, en el Teatro José María Iturralde y Traconis. Compra tus boletos en el teatro, o en línea en www.